... Ese señor es José Angulo, el próximo delantero centro del Granada Club de Fútbol Ecuatoriano, 21 años... ...ha sido la gran revelación en la Copa Libertadores, en la última edición de la Copa Libertadores... ...donde llegó con Independiente del Valle su equipo, estamos viendo ahí marcar de azul y negro... ...a la final, llegó a la final y perdió contra Atlético Nacional de Medellín... ...a doble partido, 1-1 y luego 1-0, fue uno de los más destacados, fue la revelación de este torneo... ...que es como la Champions, pero en América, y se va a comprometer con el Granada por cinco temporadas... ...cuatro millones de euros por el 70% del pase, por el 70% de sus derechos, un delantero potente... ...un delantero rápido, un delantero no exento de calidad y de técnica... ...que yo creo sinceramente que va a ser un importante fichaje, un gran fichaje... ...para el Granada Club de Fútbol, pese a su juventud, que tampoco es tanto, que son 21 años. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Deportes 7, ahí están viendo, al Tinangulo... ...es su apodo, le llaman así, Tinangulo... ...en Independiente del Valle, pues ha hecho una temporada muy buena... ...muchísimos goles en la última campaña, y está por ver su adaptación también al fútbol europeo... ...y al Granada Club de Fútbol. En breve, pues estará por aquí, será el delantero centro... ...que dirigirá Paco Gémez, y vamos a ver lo que ocurre con la llegada del resto de futbolistas... ...que están por venir. Paco Grande, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. No sé yo si lo conoces a alguno. Bueno, poco, lo conozco un poco, pero he visto vídeos, como tú habrás visto también... ...y todo apunta que es una estrella en Ecuador, entonces si allí es una estrella... ...creemos que aquí, pues nos pueda ayudar metiendo goles. Ha metido 20 y tantos goles... ...creo que ha sido la Liga... 25 en los 36 últimos partidos. Pues entonces, puede ser un delantero joven, con porvenir, yo no lo conozco... ...yo no puedo valorarlo como bueno o malo, pero también ha costado 4 millones o 4 millones y algo... 4 millones de euros, 4 y medio de dólares. Pues algo lo habrán visto los que lo han fichado. Entonces imagino que vendrá con el beneplácito del entrenador... ...y vamos, imagino que de Granada se habrá informado bien acerca del delantero... ...que es la clave de un equipo. Un buen portero que ya lo tenemos... ...y un delantero que meta goles, pues esperemos que sea este. Yo no puedo decir si bueno o malo o regular, porque no lo conozco. El tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá, los goles que nos mete el año que viene. Las alegrías que nos dé. Camino Muderra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fran. Tú sí lo conoces algo más, ¿no? Sí, bueno, de referencia, también de todo lo que hemos estado viendo durante la Copa Libertadores... ...tiene muy buena pinta, bastante joven, mucha potencia... ...yo creo que para el sistema que puede emplear Paco Gemma en el Granada... ...creo que un delantero que al espacio puede ir bastante bien... ...y como dice Paco, pues yo creo que tenemos que verlo, tenemos que verlo luego aquí... ...es muy joven y al igual que ha hecho una buena temporada, esperemos que aquí la desarrolle. Y salgaste pronto y de muchas alegrías. Gracias, Fernández, ¿qué tal? Buenas noches, Fran. Tú también has tenido la oportunidad de conocer al team. Sí, he estado viendo vídeos de él y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Me parece, pues como ya habéis comentado, potente y sobre todo me ha llamado mucho la atención... ...la capacidad de sacarse un disparo desde cualquier posición que tiene. Un disparo muy potente, parece un goleador nato y bueno, en principio pinta muy bien... ...pero bueno, se tiene que adaptar a la Liga Española, es muy joven y a ver qué tal responden él y Ponce... ...que bueno, prometen mucho, pero hay que verlo en la Liga Española. José Manuel Lóbrega, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, no sé si has tenido oportunidad de verle algo a este jugador o... Bueno, no, no, la verdad que no. Ha salido la noticia a lo largo del día y todavía no he podido ver esos vídeos. Pasa que los vídeos a veces, bueno, engañan un poco. Sí, pero la trayectoria de la Copa Libertadores y luego las que ha marcado, esos son datos que... Eso sí, ¿no? Porque la Liga de su país, pues tiene el nivel que tiene y ahí me dice poco... ...pero la Copa Libertadores ya sí tiene un peso fuerte. Es un equipo que se ha cargado a Boca Juniors y a River Plate. Sí, por eso. Ahí una vez ya que se mete en esa competición, que puede ser, no del nivel de la Champions nuestra... ...pero bueno, al mayor nivel allí en Sudamérica, que allí haya hecho seis goles creo en ese campeonato... ...ya sí que me indica más. Entonces, de momento la expectativa me suena bien y me da chispa, ¿no? El ver a ver qué puedo aportarnos. Y bueno, llama la atención positivamente la confianza que se va a tener este jugador. Se le va a firmar cinco temporadas, con lo cual no estamos hablando de un proyecto de vamos a ver cómo sale... ...sino es una inversión de futuro, es un proyecto de futuro para el Granada... ...y eso también tiene que ser importante para él, para su responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, me van a fichar cinco años. Para mí lo más importante, Fran, es que viene en propiedad, aunque sea el 70%, 70 y 30 creo que es la operación... ...yo creo que Granada ya tiene que capitalizarse con futbolistas en propiedad del equipo... ...e ir haciendo una base, porque ahora mismo no tenemos ninguna. Todos futbolistas heridos, o casi la mayoría, excepto los del año pasado, que bueno, que tienen el nivel que tienen. Entonces yo a mí lo que va a me ilusionar es que hay un futbolista joven, que ha costado dinero... ...que lo han tenido que analizar los técnicos y que viene en propiedad. Que Granada se vaya haciendo poco a poco de futbolista en propiedad, y si son jóvenes y con el futuro que se le ve a este chico... ...pues genial, mía sobrejuela. Yo espero y deseo que sigan, que acierte yo en mi pronóstico y en mis informaciones... ...de que Granada traiga dos futbolistas de un nivel alto, un nivel alto no estamos hablando de Messi o Ronaldo... ...un nivel alto para Granada, pues jugadores que conozcan la primera división y que vengan de equipos grandes. Creo que siguen trabajando en ello y creo que pueden venir. Yo no creo que esta gente haya venido aquí a fracasar, yo, aunque nos encontramos todos un poco a la expectativa, un poco todos... ...y un poco con la decepción lógica de que se nos va el futbolista y no vienen. Yo creo que al final van a venir tarde, porque ya vienen tarde, pero van a venir. Van a venir porque aquí hay una inversión grande, porque tenemos un equipo en primera división... ...y porque ellos saben que con lo que tenemos no nos vamos a quedar en primera, lo saben. Lo que está claro es que, bueno, no deja de haber una cierta inquietud en la calle, ¿no? Porque los aficionados ven que pasan las horas y tampoco, bueno, pues llegan los fichajes con cuentagotas... ...casi todo cedido. Bueno, todo cedido, menos este jugador que va a llegar en propiedad. Y sí hay una cierta inquietud, pero hay confianza. Me da a mí la sensación. Bueno, primera división es que tienes dos opciones. O vas con el dinero por delante, pagas traspaso... ...o en caso de excepciones pues tienes que esperar a que el equipo grande deje a ser jugador libre... ...el jugador no siga la primera plantilla, que es lo que está comentando Paco... ...y al final el Granada, que fue a lo mejor de los primeros equipos que tocó a su puesta... ...pues finalmente sea el equipo en el que recae. Entonces yo creo que estamos en ese periodo. Lo que sí está claro es que estos jugadores, por ejemplo, vienen en propiedad... ...y yo creo que como este puede venir alguno más. Yo hace un par de semanas hablé con Puyo y me comentó que este año no, porque es su primer año... ...pero el objetivo del Granada es tener el 80% jugador en plantilla en un año o dos. Entonces lógicamente hasta que tú más o menos haces tu plantilla cuesta tiempo. También puede ser, Rafa, que él se haya decantado y sus representantes se hayan decantado por el Granada... ...porque aquí se le presuponen minutos. Aquí va a tener la oportunidad de foguearse, de hacerse futbolista en Europa. Quizás si se va a un equipo algo más potente, pero con mayor competencia, eso lo hubiera tenido más complicado. Exacto. Había nombres que sonaban, por ejemplo, decían que el Nápoles estaba detrás de él... ...también como posible sustituto de Iguay, pero sí, aquí en Granada prácticamente los minutos, viendo el plantel de delanteros que tenemos... ...los minutos prácticamente los tiene asegurados y es una liga que no se nos olvide que es la más importante de Europa y del mundo. Y entonces, pues bueno, yo creo que mejor escaparate que este, ninguno. Mejor escaparate que minutos en un equipo de primera división no lo va a tener en un sitio. Pero Paco ha dicho una cosa y es certero. Bueno, ha sido rotundo, ha dicho que con esta plantilla no nos podríamos mantener. Yo no sé si se puede hacer tan rotundo o no, pero yo estaría muy de acuerdo a firmarlo al 100%. Pues yo no sé, la plantilla sí es peor que la de tres equipos de la primera división. A lo mejor no, hay que ver cómo la tienen otros. Pero sí es cierto que los primeros es para, o al menos, porque a mí me preocupa lo de las sesiones hasta cierto punto. Este primer año se podría soportar, no pasa nada. Lo que ocurre es que son dos problemas, que son muchas sesiones, no lo veo de todo problemático, pero ningún jugador contrastado en la primera división. Es que de lo que ha venido, todo tiene muy buena pinta de cara a futuro, pero todos son melones sin abrir. Tú puedes tener dos o tres melones sin abrir y algunos ya contrastados. Ahora mismo son todos, a ver, que si te salen de los seis, cuatro buenos, has triunfado. Pero todos hay que verlos porque pueden salir de cualquier otra manera. Entonces, eso sí que me preocupa un poco más y sigo esperando a esos dos o tres nombres que afiancen un poco más a la plantilla y que diga ahora sí que tienen una estructura. Con experiencia, con experiencia primero, ¿no? Como decía Paco. Sería el primer desembolso, también hay que decirlo. El primer desembolso serio del Granada está pretemporada, cuando los demás clubes ya prácticamente han agotado, por así decirlo, esos ingresos que este año tienen por encima por el tema de la televisión. Entonces, otra cosa que hay que recordar es que es extracomunitario. Porque eso también implica cambios en la plantilla y seguramente Darwin Machís sea el mayor implicante. Sí, porque ahora mismo estaría Gabriel Silva, Darwin Machís y el Memo Choa. Y Memo Choa, correcto. Con lo cual Machís otro año más tendría que hacer la maleta. Pero eso, cuando está haciendo la mano penetrada. Aunque, bueno, hay que recordar que Darwin Machís está en proceso de conseguir la nacionalidad española. Pero, bueno, esos trámites nunca se sabe lo que puede... Y también yo creo que él, si no la mayor, de la segunda mayor inversión del Granada es de que está en primera división este futbolista. Se supone que trae Acatea y el Arabia. Sí, se supone que trae Acatea y el Arabia, sí. Pero, bueno, por lo menos sí que es verdad que era un golpe de efecto que necesitaba también la gente. Porque cuando llegó este proyecto, a lo mejor, pues la gente esperaba de primeras nombres, nombres y nombres. Y, bueno, sí que es verdad que a lo mejor el ánimo ha decaído un poco. Aunque el club ahora mismo tenga ya de hoy 15.000 abonados y, en fin. Pero sí que es verdad que estamos en dos semanas claves donde tienen que venir esa gente contractada, como bien comentáis, que... Porque a base de cesiones, no solo cesiones, sino cesiones no contractadas, como habéis dicho, es difícil sobrevivir en primera. Incluso, Rafa, en esta semana, en los próximos días, en los próximos dos días, van a terminar de llegar esos jugadores importantes, salvo que se enquiste alguna operación. Pero en dos días van a llegar los importantes. Esperemos, pues... Lo que tiene que dar es ese salto de calidad. Esperemos no estar el 31 de agosto expectante todavía y a falta de tres cuadros jugadores. El mediocampo, yo creo que el señor Torralbo el otro día dijo que iban a venir futbolistas en todas las líneas, excepto el centrocampo. Lateral izquierdo, central, dos extremos y un delantero. Pues yo espero que esté de farol y que tenga un mediocampista firmado, un organizador que Granada no tiene. O sea, yo lo siento por él. Si es que se han dicho que no van a firmar más mediocampista, desde mi corta luz en mi forma de entender el fútbol, error gravísimo. Porque ellos han estado detrás de Josabé, mediocampista organizador. Han estado detrás de él. No lo podemos negar. Se nos ha escapado por aquí, por H o por B, pero ya no está. Ducuré no está. Los chinos se lo han llevado. Josabé no lo hemos podido fichar y Rubén Pérez acaba de ir. ¿Qué mediocampista tiene Granada para afrontar la primera división? Esos tres. Eso no podemos afrontar la primera división viendo el rendimiento de Marca el año pasado, de Kring el año pasado y de Frank Rico. Sobre todo en un estilo de juego de Paco Gemma, que el motor de ese estilo de juego es el centro del campo. Y me sorprende también un montón. Yo ayer ya lo comenté que a mí me daba la sensación de que puede ser una estrategia de mercado, se esté intentando firmar a un centrocampista organizador más o menos contrastado, o con garantía de llevar la manija del Granada. Y claro, a lo mejor se quiere que no salga demasiado caro, y ya sabemos cómo son los mercados y cómo son los representantes. A mí me da la sensación de que por ahí pueden ir los tiros. Como bien comentaba, Rubén Pérez ya no va a estar. Rubén Pérez ha sido cedido en el día de hoy al Leganés. Se va una temporada, así que ya se ha despedido del conjunto rojiblanco. No sabemos si volverá o cuando termine su sucesión. Sería traspasado, pero el caso es que Rubén Pérez, un jugador que desde primera, José, parecía que no entraba demasiado en los planes de Paco Gemma. No, y como gustos colores. Sí es cierto que Paco Gemma tenía claro desde primera hora, y así se hizo ver, sino públicamente sí que empezó a difundirse extraoficialmente. Y es un jugador que tiene más regularidad, por ejemplo, desde que está en Granada, que Javi Márquez, y que ha rendido más, y que me pareció un futbolista más completo. Ahora, como de fútbol y de su estilo, nadie mejor que Gemma, sí que tenía claro que tenía que salir. Igual se están haciendo bien las cosas y nosotros somos impacientes. Igual como dice el refrán, antes de entrar dejen salir. Y el Granada eso sí que lo está haciendo. Y ahora nos parezca corto, pero sea necesario que haya salido este tipo de jugadores, los Babin, Rubén Pérez, Rochina, etc., para que ahora, en estos dos o tres últimos días, pues se incorpore lo que sí se tenga por ahí en mente. Vamos a recordar los que han sido traspasados o cedidos. Antes de que desembarcara Jean Lisanne en Granada, John Córdoba se fue al Mainz, que por cierto ejecutó su opción de compra por 6 millones y medio de euros. El Arabi se fue al Higuallica por 4 kilos y medio. Suces se fue al Watford por 15 millones, que el 5% fue para el Granada. Ricardo Cosa, rescisión de contrato, se fue al Lucerna. Peña Aranda no siguió su segundo año, decisión que tenía pactado, no continúa aquí la próxima temporada. Edgar Méndez, rescisión de contrato, se fue al Alavés. Rochina, 10 millones de euros pagó el Rubín Casan ruso. Se quedan aquí 8 y medio porque tenía 15% el Blackburn Rovers. Y Babin, rescisión de contrato y se ha ido al Sporting. Y Rubén Pérez, hoy, cedido una temporada legal. Esas han sido las salidas en relación a la temporada pasada. ¿Y el Arabi, perdona, Frank, te he oído decir 4 millones y medio? Sí. ¿Ha recibido Granada por el Arabi? Oficial. Quien tuviera los derechos del Granada. Ah, bien. El fondo de inversión. Ahí está el queide la cuestión. Pero que el club se ha pagado 4 millones y medio por el Arabi. Ahí está el queide la cuestión. Si ese dinero ha entrado a la arca del Granada o a la arca del que tuviera sus derechos, ¿no? Que yo creo que van más los tiros por la segunda opción que por la primera vez de la sesión. Más por Italia que por Granada, ¿no? Posiblemente. Pues posiblemente, sí. Lo que me sorprende a mí de Rubén también es que se, entre la comida, refuerza un rival directo como a Leganes. Porque yo creo que para Leganes es un buen refuerzo. Yo recuerdo la primera etapa de Rubén Pérez en el Granada y me gustó muchísimo. Luego, es cierto, el año pasado fue muy irregular. Pero creo que para fondo de armario era un futbolista interesante. Y a mí me extraña personalmente que no haya mezclado bien con Paco Janel porque creo que han jugado con bastantes criterios. Exacto. El primer año que se le ficha en el mercado de invierno, como dice Camilo, para mí fue fundamental ese año para lograr la permanencia. Y bueno, el año pasado a lo mejor estuvo un poco por debajo del nivel que esperábamos de él. Pero empezó bien hasta que se lesionó. Sí. Hice una pretemporada tremenda, empezó bien, se lesionó muy pronto y luego ya... Y aún así a mí no es de los medios del equipo que primero me sobraban, pero bueno. Pero sabéis una cosa, que una cosa ha cambiado en el Granada. Y es que ahora el entrenador sí toma parte en fichaje, en salida y en entrada. Sí, eso por lo menos tranquiliza, por lo menos manda. Esa es la confianza que yo tengo, que tenemos a uno de los mejores entrenadores de Europa. Para mí de España hay poquitos como él. Un entrenador ilusionante, que a mí personalmente creo que le va a sacar el rendimiento máximo a todos los futbolistas que vengan a Granada. Y si él ha dicho que se tiene que ir Rubén Pérez y ha dado el visto bueno, es porque él sabe que va a venir otro, que para su forma de jugar y su forma de ver, nos va a ir mejor. Con lo cual, toda mi garantía, toda mi confianza en que con Paco Gémez sí podemos hacer el equipo que quiere el técnico. Es que no ha sido así, dura 35 años. Aquí fichaba Pozo y Pina y el entrenador se limitaba a poner lo que tenía. Y ahora sí está tomando parte y carta en el asunto. Con lo cual, esa confianza de un entrenador que sí sabe de esto y que nos gusta a todos y que nos convence a todos, creo que nos debe de tranquilizar. Y es lo que a mí me tranquiliza y me hace no impacientarme y no criticar lo que no debemos hasta que no acabe la temporada de fichaje. Lo que a mí me tranquiliza es que si la operación saliera tan rápida es porque se supone que tiene que haber en la recámara dos futbolistas que vengan que mejoren o al menos iguales lo que había. Porque en otras temporadas, como está diciendo Paco, la operación salida la verdad que hemos tenido que esperar el 31 de agosto para ver los que salen y este año es una diferencia muy importante porque la mayoría de los jugadores están saliendo con mucha rapidez. Una de las inquietudes quizás sea la tardanza en llegar de esos jugadores y la adaptación a un sistema que es complejo, que no es fácil, con Paco. Y lo pronto que empieza la Liga, que es que en 10 días tenemos el primer partido y bueno, también es una de las inquietudes. Pero claro, sí es verdad que se está agilizando mucho el tema de la salida y si llegan pronto esos fichajes, en esta próxima semana, yo creo que no vamos a tener que estar al final de agosto pendientes de entrada y salida. Es lógico que nos impacientemos, pero es que se juegan tanto dinero de un día para otro, que es lógico a veces no precipitarse porque en esa precipitación o no pueden ir 2-3 millones de euros, que es muy fácil decirlo de esta mesa, pero que no somos los que los tenemos que poner. Y sí es verdad que para todos los equipos el mercado está si acaba el 31 y la Liga empieza el 19 o el 20, quiero decir, esos 10-11 días los tienen todos y todo el mundo no tiene por qué correr. Que con esto la plantilla no la vamos a tener hasta la tercera jornada al completo, sí, gracias a Dios luego hay un parón con la segunda jornada y no se vuelve hasta la mitad de septiembre. Yo creo que los equipos juegan con decir, bueno, las dos primeras jornadas un poco, no de transición porque los puntos valen igual, pero bueno, pero que se asume que a costa de que puedan luego reducir el coste de un futbolista, pues no lo tengas que afirmar hasta el 30 o el 31. Si los grandes fichajes bombas, incluso del Madrid, del Barça, si a Rivaldo se lo quitó el Barcelona al Depor en la última hora de... Y no es la primera vez que hemos visto jugadores empezando la Liga con un equipo y luego jugando la siguiente jornada. ¿A César Ramos creo que le pasó? No recuerdo lo mismo, pero sí es cierto que... Creo que es el... Me parece, ¿no? No, no, eso es cierto, lo ocurre. Y bueno, nosotros miramos para lo nuestro y nos impacientamos, pero que en casi todos los sitios juecen ABA y que en casi todos los sitios de las dos primeras jornadas no va a estar ninguna plantilla terminada. Sí, sí, y aquí estamos hablando de que nos impacienta la situación de la plantilla actual, pero habrá que ver también lo que se puede hacer en Leganés, en Vitoria y en otras ciudades que, bueno, no creo que a día de hoy tampoco tengan mucha mejor plantilla que nosotros. Bueno, pues ahí estamos viendo el entrenamiento del Granada. Memo Ochoa, la portería, parece que en teoría pues se van a quedar Oyer y Kelaba, o lo mismo puede salir alguno y contar con Tannis Marcellán, que el chaval de la cantera, bueno, de la cantera del Granada, mejor dicho, proveniente de la cantera de la Real Sociedad, que ha debutado ya con el primer equipo en algún que otro amistoso, no descartemos la salida de Oyer o de Kelaba, pero en principio parece que no llegaría ningún portero, se quedaría Memo Ochoa con ese perfil de titularidad, claro. Y yo creo que con Ochoa tenemos una garantía en la portería. Yo creo que ahora mismo comienza todo el mundo. A mí personalmente me gusta bastante más que Andrés, yo lo siento, pero a mí Andrés el año pasado me dejaba muchas dudas, no me daba la seguridad que un portero primero de diciembre tiene que dejar y este hombre, el mexicano, en el Málaga ha jugado poco porque tenía delante un portento que era Camini, pero en el Granada yo creo que hemos ganado bastante en la portería. Salimos ganando, hay quien decía que si Andrés luego mejoró, mejoró, pues sí, ahí estuvo el hombre, que no cometió errores garrafales en la segunda parte de Liga, sí, pero tampoco ofreció en ningún momento ninguna garantía y lo mal que lo hizo en el inicio lo lastró todo el año porque estaba con una desconfianza absoluta y ahora este año si lo hubiera revertido la situación, a lo mejor lo hubiese revertido, a lo mejor ahora vemos a un Andrés Fernández que juega en Villarreal y decimos... Puede ser, pero yo aún así, a mí me preguntan y como dicen Paco, me ponen antes de empezar, yo tengo que decidir con cuál me quedo de los dos, y me quedo con él. Y a coste cero, a coste cero, un fútbol está muy interesante, el único defecto que yo le veo para ponerle algún pero es el tema de que ha estado comunitario, que normalmente... Pero viene cedido Camilo, no has comprado. Sí, sí, no, pero me refiero a que ha estado comunitario a la hora de tú... Pero viene cedido el último año de tu contrato, quiero decir, si él está aquí a gusto y si está a gusto con él, el año que viene estará libre y se podrá llegar a un acuerdo. Como dice Camilo, si tiene alguna traba, es que te coarta un poco la configuración de la plantilla porque de tres plazas se está ocupando una. ¿Realmente creéis que se iba a contar con Norway Machís? No, no para Machís, pero para la configuración de que se pueda estar buscando algo más. Para Machís, desgraciadamente, no. Machís, yo creo que no. Y bueno, a mí Ochoa me parece un grandísimo portero, yo tengo que reconocer que a mí Andrés me decepcionó bastante el año pasado, yo recordaba otro Andrés distinto en Osasuna y vi a un Andrés que se quedaba tenazón muchas veces bajo palo, no salía y esto es algo que... Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que Ochoa, bueno, se va a tener que acostumbrar, ya ha tenido a Ricardo Olaborpe y a Herrera, entre otros entrenadores, que le han exigido jugar así, o sea, no es una posición y no es una situación nueva para él. Y el mismo partido que juega el Málaga en los cármenes, que lo hace con Ochoa, los dos manos a manos que se dice falló suces, también le aguanta muy bien a Ochoa, que eso también hay que valorarle. Yo creo que tenemos... Ahí hemos mejorado. Un partido, el tibio, un partido sudamericano que va muy bien en el uno contra uno y que nos puede marcar muy bien. Yo creo que es muy importante también, Fran, el fichaje de un central. Sobre todo... Estamos a llegar, por cierto. Volvemos a lo mismo, por el estilo de juego también de Paco Gémez. O sea, necesitamos un central rápido porque vamos a jugar mucho con la defensa adelantada, vamos a dejar mucho espacio atrás, y creo que es muy importante que el Granada acierte en el fichaje de un central, tan importante como arriba. La gente, yo sé que el gol es súper importante, pero tan importante es marcar como cerrar atrás. Y yo creo que con Paco Gémez, un central interesante atrás con un rapidez potente y expeditivo, yo creo que es muy importante. Actualmente está David Lombán y Saúñez, Maciú Saúñez. Se está contando con el chaval de Granada B con Uche. Yo pienso que pocas oportunidades va a tener Uche, salvo su presión, ¿no? ¿Qué puede pasar también que se cuente con él? A mí me cuentan que Paco está muy contento con él y salvo fichaje de Rerún Perón, es posible que incluso empiece a temporada. Yo digo una cosa, Camilo, es a los que más le está exigiendo, incluso en el partido después con el Sevilla, fue del que más criticó, entre comillas, como diciendo que tiene que acostumbrarse a dar menos toques, o sea, y no es la primera vez que hemos visto en el Rayo a Paco Gémez criticar a un jugador que él lo considera importante para exigirle más, con lo cual esto puede ser un dato. Uche le encanta a Paco Gémez, lo estamos viendo, y además lo ha dicho él, que se está adaptando perfectamente a esa posición, a un futbolista joven y que lo va a hacer a su imagen y se me cansa de lo que quiere de un central joven. Ahora que dé la talla y el nivel para competir en la división de central, está por ver, es muy joven, no ha jugado ahí nunca y hay que adaptarlo. Yo creo que hace falta un central de una garantía contrastada, y lo ha dicho, lo han dicho a ellos, que es el que está por llegar. Pero yo, en cuanto a Machi, sí tengo mi duda, o sea, yo con el Sevilla, si vi un futbolista incisivo, rompedor, que encaraba uno contra uno, que llegaba y que tenía fuerza y que rompía la defensa del Sevilla, que no es cualquier defensa, que estaba escudero, que Sevilla tiene una defensa armada, era David Machi. Entonces yo tenía ilusión... Yo creo que si no fuera extra comunitario, seguiría, pero tiene esa limitación. Esa limitación, bien, correcto. Pero Viti es vosotros que el día de Sevilla fue junto con Ochoa, el mejor futbolista de Granada. Sí, Machi físicamente tiene muy buenas condiciones, le falta ese toque de calidad de primera división, pero en segunda división se lo están rifando, porque el año pasado en el WESCA, hizo una muy buena temporada. Ha dejado un buen sabor. Y un favorista que tiene buena manera, es rápido, es incómodo para las defensas, pero le falta, yo creo, todavía ese toque. Si fuera español, si tuviera la nacionalidad, si fuera comunitario... Yo creo que se quedaba en el WESCA. Además, necesitamos jugar en banda, yo creo que Paco se lo quedaría, pero la limitación del extracomitario, además con el tenángulo, yo creo que lo deja fuera. Con David Machi siempre pasa todos los años el Día de la Marmota, porque ya hace unas pretemporadas tremendas, muy buenas, y luego después siempre por circunstancias, por esas circunstancias principalmente... Tampoco creo yo que le venga mal otro año disputando todos los minutos, o casi todos los minutos en segunda, y que se vaya formando más. Y ya el año que viene, ya esté con su nacionalidad y con más minutos... Esperamos que le venga en segunda, no en primera, porque es bueno. Últimamente estamos... Sí, en el caso de Rubén Pérez, y como hagamos lo mismo, pues sí. Porque le haga un equipo que va a luchar con nosotros, teóricamente... Está llamada a estar ahí abajo. No sé yo por qué Rubén Pérez. Esperemos que haya nada que esté llamado a estar un pelín más arriba. Que le gane, ojalá. Eso es lo que deseamos. Por lo menos no llegue al último minuto del último partido. Bueno, vamos a hacer un receso, vamos a hacer un descanso, volvemos para afrontar la última parte del programa con muchas cositas que tenemos que adelantarle. Así el mando a distancia lo tenga muy lejos. No se vayan.